Verde se mira todo Tío No, yo le voy a preguntar Tío, ¿qué es? Este ya está bueno porque este es puro verde Y yo le respondo Dice que yo creo que está la semilla Tío, ¿qué se mira todo? Allá también hay tantos Tantos nacederos de agua Tío, no te dirás Tantos nacidos de agua Escucha, tío, ahí va a venir a ver Tantos nacidos de zanahoria Tantos nacidos de pollo Tantos nacidos de pollo Tantos nacidos de todo ¡Chulo! Sí, sí, sí Tantos nacidos de calidad 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 ¿Cómo se ve el agüita, hombre? Tiene entraderos por donde quiera Ellos lo han arreglado, tío Ah, sí Ellos han hecho ¿Cómo se ve el agüita, tío? Ajá ¿No se ve el agüita encerrar el agua así encerraz? Exacto Esta calidad, miren amigos, chulo, miren todo esto. Ahí está, bonita vista. Muy tarde venimos, hombre. Muy tarde venimos. Bien tarde, hubiéramos venido más cuatro años. Más, más tiempo. Bien, no hay que venir aquí las tres o aquí. Como esta lejos. Esta demasiado lejos. Ahí está, odia pinta. Que frío. Que frío. ¿Dónde? ¿Dónde está? Muuu. Llebera pues, hasta allá está la hoja de salud, vea ese marullito que pongo. Oh, calidad mucho. ¿Y esta agua chichada es pura o bien? Sí. Por eso no hablamos de otro día. Híjole, ya viene el fotojo ya. Ya van los fotojos, ah. Ya vienen. ¡Chicos! Allá van. Vámonos. Ya es tarde. Ya van los fotojos. ¡Ay! ¡Chete! ¡Ese es chete! ¡Ese es chete! ¡Vamos, papá! ¡Ay! 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 ¡Qué! Bueno, yo digo que ya nos vamos para todos. Hay que... Hay que... No se van así. Se van así, hay crío. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la hora que dicen. ¿Y cuál? Sí. ¿Se van a bañar todavía? Ay, yo ya no. Yo ya no. Yo ya no. No, ah. No, ah. No hay que cambiar. No hay que cambiar. No hay que cambiar. ¡Ugh! ¡Vamos ya! No hay que cambiar. ¡Vamos ya! El que logra tirar a uno... ...le doy cinco pesos... No, no, no. Hay frío. Cinco... Cinco le doy. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! No, no, no. El que logra echar a uno al otro. Chepes, si logra echar a Fernando, 10 barras. Y si Fernando echa Chepes, 10 barras. Se aguevaron, va. 10 vietes, 10 vietes. 10 vietes. 10 vietes. 10 vietes le doy. 10 vietes. 10 vietes. 10 vietes. 10 vietes, 10 vietes. Así que lo voy a agarrar. Piste en mano, piste en mano, se lo doy. Piste en mano, ve. Piste en mano, ve. A ver quién logre. A ver quién logra. A ver quién logra. ¡Chepe! 10 vietes, 10 vietes. O Fernando, Fernando, agarrá a Chepe. Fernando, agarrá a Chepe también. Si lo lográs, 10 vietes. ¿Tienes que te tire el Chepe? A ver, ya tengo el Chepe. Fernando, si vos lográs tirar el Chepe, 10 vietes. 10 vietes. Va, va. Va. 10 vietes. Echa el gatillo, le doy 50. Ah, ahí está Fernando. Fernando. Ah, ya valices. ¡Chepe! Vamos, 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 vamos. Fernando, hacerle cosquí y lo tirás rápido. Bueno, se hace. Yo me gustó, este ve llé problemátic la del Abraham. 10 vietes, 10 vietes. ¡Sí! Dale en pie. ah si tambien Sí, sí. Ahí hay una caloneta, sí. Muchos ayúdame a agarrarle para todos, miren. Vamos al agua. ¿Dios? 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 ¡Vaya! ¡Los dos se fueron! ¡Ay, ay, ay! Ni uno ni uno. ¡Ahora me tocó duro! ¡Diez diez cada uno! ¡Ah, sí puede! ¡Le pagaste! ¡Qué jodida! ¡La para! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Salgan, salgan! ¿Quién salió? ¡Esa huevosa! ¡Salgan, salgan! ¡Vení! 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 ¿Quién ganó? ¡Vení! 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 ¡Vená! 10 vietes cada uno, agarren mi vetera ahí en la mesa porque más las ondas uno lo oye, uno no venga, 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 venga ahí abajo mi pantalón los he no, aquí bien, aquí está mano, mano, mi amor, mano venga, usted alza mi vietera mi vietera no lo vea no, pues sin paga mi vietera no, muchachos chévenlo, viste mi vietera ¿No? ¿No? No me di que bañaron acá. No me cipas, no lo vieron ustedes. ¿Quién va a bañar? ¿Ah? ¿Y usted sí? Sí, yo no estaba. ¿Ah? Mira, mira, no estaba. Qué trabada. Yo si deje el mío dentro de mi canternero, porque me hace un descuido, se resbala uno y se cae al agua y... ...y se me dé cargo todos mis papeles. Ah, pero la de Chiquitilla, ¿no? No. La chiquitilla. Mano, 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 mano. Va a apuntar ahí. Mano, venga, venga, mi amor. La billetera, chula. Estoy buscando mi mochila, pues. Ah. Chepe, ¿no viste vos? No, yo viste para todo. No, yo viste para todo. Manto de eso es mío. Puc, tío. Qué cagada, mucho. Puc, tío. Limpiate la mano y agarrala hasta la hora. Puc, tío. Gracias.